Hola a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y en el día de hoy vamos a tratar un tema que no solamente ha causado mucha polémica en la ciudadanía, sino que también ha generado gran incertidumbre. Se trata del fenómeno de las fake news o noticias falsas en República Dominicana. Saludos y bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Maite Morales y como siempre es un placer contar con su sintonía. Las noticias falsas son informaciones creadas como verídicas con el fin de desinformar. Su objetivo principal es manipular a la población a través de las noticias y los medios de comunicación. Las fake news o noticias falsas son consideradas incluso un problema para la democracia, ya que estas inciden en la población creándoles falsas percepciones sobre determinados temas y desinformándoles, lo que evita que los ciudadanos puedan tener su propia opinión sobre una determinada cuestión. Ciertamente, Vladimir, el tema de las noticias falsas han generado en los últimos años un golpe a la calidad de la democracia, pues influyen en las elecciones de los candidatos en los procesos electorales y también impactan los asuntos de políticas públicas y del Estado. Veremos a continuación más detalles sobre esta problemática en nuestra sección Hechos. Adelante. Siempre han existido las noticias engañosas, pero actualmente, debido al mayor acceso al Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, las fake news han tomado una dimensión nunca antes vista y sin límites. De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, el término fake news es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Según el periodista Mark Amorós, autor del libro Fake News, La Verdad de las Noticias Falsas, hubo un antes y un después con la irrupción de las redes sociales, que permiten propagar y reaplicar sin fin y en muy poco tiempo un contenido que antes solo llegaba a pocas personas. El escenario descrito anteriormente y provocado por las fake news se conoce como postverdad. La postverdad fue elegida por el diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016 y se refiere a las circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. En una declaración conjunta de organismos internacionales, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, indicó, mediante una publicación realizada el 30 de julio de 2019 en el periódico El Mundo, que el fenómeno de las fake news, es decir, de la desinformación y la propaganda, afectan intensamente a la democracia, erosionan la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, interfieren con el derecho de las personas de buscar y recibir información de todo tipo y pueden aumentar la hostilidad y odio en contra de ciertos grupos vulnerables de la sociedad. De igual forma, Lanza destacó la importancia de tomar iniciativas desde la sociedad civil y los medios de comunicación para identificar noticias deliberadamente falsas, desinformación y propaganda y generar conciencia sobre estas cuestiones. El concepto normal de lo que son las fake news, que yo prefiero llamarle noticias falsas, es un contenido pseudo periodístico que se difunde a través de los diferentes medios de comunicación, llámense la prensa escrita, radial, televisiva y los medios digitales. Nosotros, en el Observatorio Nacional de las redes sociales, hemos preferido llamarle el talón de Aquiles de las redes sociales, además del cáncer que hoy día está totalmente haciéndole daño a lo que es el periodismo a nivel mundial, pero sobre todo en la República Dominicana. Los fake news, básicamente, empezaron a tenerse en cuenta en la sociedad a partir de las elecciones que tuvieron lugar en Estados Unidos, las últimas que ganó Donald Trump. A partir de ahí, los conceptos de posverdad, verdades alternativas, en otras palabras, fake news, yo los llamaría mejor desinformación. De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, FIP, dada la popularidad de las redes sociales, se ha vuelto mucho más sencilla la divulgación de noticias falsas. En principio, esto se debe a la transición a un modelo de comunicación networking o boca a boca. De allí que, a diferencia del broadcasting, el intercambio de mensajes en red permite que los usuarios sean además de consumidores, también productores de discursos que circulan y que muchas veces son falsos. En segundo lugar, las fake news poseen cada vez más alcance, pues las plataformas de redes sociales utilizan algoritmos que distribuyen el contenido más relevante para cada usuario, logrando que la información que se le muestra a cada uno esté condicionada y filtrada, atendiendo a diversos factores. Además, el flujo informativo en las redes sociales se actualiza constantemente, no solo por la relevancia para el usuario, sino también de acuerdo con el alcance e interacciones que tiene el posteo, validando una noticia solo por su nivel de difusión. Por otro lado, los distintos intereses políticos, partidarios o simplemente una confusión, se vuelven motivos para que de una manera más frecuente se viralice un contenido engañoso. Las consecuencias sobre el fake news en nuestra sociedad pueden ser realmente peligrosas, hasta llegar al punto de alterar los sistemas democráticos de cada país. Por un lado, pueden desestabilizar campañas políticas, campañas electorales, pueden alterar hábitos de consumo, e incluso, lo más importante también para mí, pueden afectar la credibilidad y la reputación de muchísimas compañías y organizaciones. Es por eso que es fundamental que las empresas, las organizaciones, tengan cuidado, estén atentas, estén vigilantes ante todas las informaciones falsas o medioverdades que en las redes sociales se puedan verter sobre ellas mismas. Las fake news o noticias falsas en la política producen graves consecuencias, ya que una cantidad importante de electores antes de ejercer su derecho al voto buscan información e investigan acerca de los distintos candidatos. Esto es grave porque si encuentran noticias falsas respecto de alguno de los mismos, estos pueden ejercer su voto de forma equívoca, lo cual ya ha ocurrido en algunos importantes países alrededor del mundo. Así es, en América Latina, Brasil representa el primer país que se ha visto impactado por el tema de las noticias falsas en los procesos electorales. En 2014 se presume que la mensajería instantánea de WhatsApp fue utilizada en este país para divulgar este tipo de información. 44% de los electores fueron impactados, según la crónica local, por este tipo de información. La organización First Draft ha diferenciado siete tipos de contenido erróneo que pueden circular en las redes sociales creando desinformación. 1. Sátira o parodia. No pretende causar daño o engaño. 2. Contenido engañoso. Se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo. 3. Contenido impostor. Es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. 4. Contenido fabricado. Contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar. 5. Conexión falsa. Cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. 6. Contexto falso. Cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falsa. 7. Contenido manipulado. Cuando la información o imágenes son genuinas y se manipulan para engañar. El peligro para la democracia de las fake news está confirmado por casos internacionales como la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos o la victoria del Brexit en el Reino Unido. En cuanto a República Dominicana, el país inicia un proceso electoral y, por ende, los efectos negativos de las fake news son una preocupación de varios sectores de la sociedad. Es incierto el impacto que tendrá este fenómeno en el país, pero siguiendo las tendencias globales, el ámbito local será, sin dudas, afectado por este fenómeno si tomamos en cuenta que para antes del año 2022, la mitad de las informaciones circulando por Internet serán engañosas. Esto según la estimación del informe Gartner 2019 en sus predicciones tecnológicas. Consideramos que en la República Dominicana, como un país aún tercermundista, como se le llama, para el año 2022 será mucho más de un 60% la cantidad del dominicano promedio que va a consumir lo que es las noticias falsas. Las tendencias del fake news en la República Dominicana son bastante parecidas a las que se suelen tener en los países desarrollados o en vías de desarrollo. Es decir, este país dominicano que tiene un alto consumo de redes sociales, de plataformas digitales, está muy expuesto a que tanto compañías, organizaciones como medios sociales y medios políticos se vean afectados. La preocupación por las fake news, especialmente en algunos momentos políticos clave, como importantes procesos electorales y también trascendentes referendos, ha creado que varios líderes mundiales impulsen leyes, sobre todo para prohibir las informaciones falsas o por el contrario controlar lo que es la información o difusión de contenido falso a través de los diferentes medios de comunicación. En este contexto, trascienden dos ejemplos. En Alemania, el de Ángela Melker, que interpuso una sanción a los medios que mantengan las informaciones falsas por más de 24 horas. También pasó lo mismo en Francia con Emmanuel Macron, que interpuso sanciones para los medios que divulguen este tipo de información. De acuerdo con un artículo publicado en el Listing Diario por Felipe Vallejo, el 19 de noviembre de 2018, la conectividad en República Dominicana va en aumento y con ella los riesgos propios de su naturaleza como las fake news. Vallejo continúa asegurando que los datos más recientes sugieren que 4 millones de dominicanos ya están conectados a Internet y de estos, al menos el 50% utiliza una red social, en su mayoría Facebook, que es por donde precisamente circulan con más fuerza las fake news o noticias basura. Para Vallejo, la vulnerabilidad del país a las fake news se agrava por la ausencia de mecanismos o sistemas automatizados de verificación de hechos engañosos. Por lo pronto, recomienda que se establezcan alianzas multisectoriales a favor de la verificación de hechos y noticias que preparen el escenario electoral y político para enfrentar situaciones que puedan comprometer la credibilidad de las instituciones, la importancia de la información veraz desde medios confiables y el desenvolvimiento de un proceso político que será tenso, a juzgar por el nuevo marco legal electoral. La Junta Central Electoral, consciente de las amenazas a su credibilidad como ente rector de los procesos electorales, inició un programa de capacitación sobre este tema. Así lo indicó Omar Pérez, coordinador del programa en la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil, a través del periódico El Nacional en fecha 27 de junio de 2019. De acuerdo con Pérez, la Junta Central Electoral comenzó este programa de orientación para alertar a la población sobre las noticias falsas, que crean auténtica industria de la mentira y desinformación durante los procesos electorales. Coartar el derecho a la libre expresión es muy delicado. En la República Dominicana, por ejemplo, la Junta Central Electoral intentó tomar algunas medidas y de manera legal, elevando algunas instancias, algunas organizaciones del Estado, lograron que eso por lo menos se aplazara. Sin embargo, el Estado Dominicano tiene que tomar medidas. Y yo entiendo que, como Estado, por lo menos el Ministerio Público tiene que ser un organismo persecutor de algunos medios, que no es que de vez en cuando propalan una noticia falsa, sino que se dedican a publicar noticias falsas en la República Dominicana y por consiguiente viven dañando reputaciones. Según una publicación hecha en el portal digital del periódico La Nación, en fecha 10 de noviembre de 2017, se recomiendan los siguientes pasos para verificar una noticia. 1. Desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas. Este tipo de titulares están diseñados para apelar a la emotividad y generar interés en redes sociales, ya que resaltan más en las actualizaciones de las redes. 2. Analizar la sección acerca de del sitio. En los medios más confiables, esta parte de la página incluye datos importantes acerca del equipo, el financiamiento, la dirección donde funciona el medio, el contacto u otras características verificables. 3. Chequear los links y las citas. Es importante verificar las fuentes que tiene la noticia. Si los vínculos que se indican como fuente no funcionan o redirigen, a páginas que no están relacionadas con lo referido, el artículo ya es sospechoso y no debería compartirse. 4. Desconfiar de URLs similares a sitios conocidos. En varias ocasiones, una estrategia de los sitios que difunden noticias falsas es utilizar un vínculo bastante similar a otros portales conocidos. Esto lo hacen para confundir al lector y que éste difunda datos falsos. 5. Encontrar una fuente local y consultarla. Alguien que está en el lugar de los hechos puede proveer información crucial y no se necesita ser parte de un medio con un corresponsal para poder hacer esto. 6. Realizar una búsqueda inversa de imágenes. 6. En muchas ocasiones, el contenido engañoso hace uso de fotos fuera de contexto o que no se corresponden con las originales. Según una publicación realizada en el portal digital del Listing Diario, el 6 de agosto del 2018, en la República Dominicana no estamos lejos de estas situaciones, pues todos los días se difunden fake news en las redes sociales. 7. Aunque para suerte de los dominicanos, la mayoría de los diarios locales han sido cuidadosos en la aplicación del rigor profesional a los fines de no hacerse eco de ellas. 8. Sin embargo, para solo citar unos ejemplos, las redes sociales le dieron muerte al deportista de la lucha libre Jack Veneno, sin que los propagadores de esa información reparasen en medir los daños que causan a él, sus familiares y amigos con la difusión de este tipo de noticias. 8. En ese mismo devaneo del periodismo digital, un diario de circulación nacional se hizo eco de una información en la que se decía que un ingeniero, empleado del banco de reservas, resultó muerto al chocar varios vehículos en el kilómetro 75 de la autopista Duarte. El rotativo, en su versión digital, decía que en el accidente estaba involucrado el cantante urbano Don Miguelo, cuando no era cierto. Las plataformas digitales, las plataformas que vierten contenidos a los medios de comunicación, tienen que también autorregularse para restringir el acceso a informaciones no correctas, incorrectas, y los ciudadanos en general, cuanto más nivel de educación tengan en el uso de la información, en qué hacer con esa información, en si un retuit se debe hacer o no se debe hacer, sería la mejor forma de intentar solucionarlo. Es decir, en otras palabras, menos medidas punitivas y más medidas formativas. Yo creo que la adopción de mecanismos de control de información y detección de información falsa es una de las medidas más importantes. Por otro lado, los ciudadanos, a través de sistemas de alfabetización informativa, de saber un poco qué noticias pueden ser falsas o pueden ser verdaderas, serían dos de las mayores soluciones. A nivel mundial, en los últimos tiempos se han desarrollado una serie de acciones con el fin de que las personas puedan aumentar su nivel de atención y sobre todo puedan identificar lo que son fake news o noticias falsas y evitar su divulgación. Una muestra de esto es Facebook, que ha publicado recientemente un catálogo con claves para detectar fake news y sobre todo evitar su divulgación. A raíz de eso, le preguntamos a nuestros expertos cuáles medidas deben tomar el Estado Dominicano para tratar de contrarrestar la difusión de noticias falsas en el país, sobre todo en el contexto electoral del año 2020. Veamos sus respuestas. A ese tipo de medio, la Procuraduría General de la República tiene que obligatoriamente tomar acciones. Pero también la Ley 6132, la Ley 6132, esa ley debe de ser modificada. Es una ley del Consejo de Estado del año 1962. Es una ley que tiene prácticamente 60 años. Y el diputado Elpidio Báez sometió en el año 2016 o 2015, por ahí, un proyecto de modificación a esa ley que fue debatido, pero hoy día descansa en el sueño eterno, desgraciadamente. Lo cierto es que el gobierno y las instituciones públicas se están tomando muy en serio la aparición de las fecnios. Hay iniciativas, por un lado, como por ejemplo, los representantes de la República Comunicada en la UNESCO han propuesto el Observatorio de la Verdad. Por otro lado, la Junta Central Electoral ha puesto en marcha también, a través de sus organismos, mesas redondas, observatorios, para debatir y para dar a conocer los peligros de este fenómeno. Regresamos a Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, el fenómeno de las noticias falsas en República Dominicana. Así es, y en el marco de este le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, comenzando con el señor Rafael Paradel, el exdirector de la Escuela de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Santo Domingo. Bienvenido, Rafael. Encantado de estar aquí con ustedes. También está con nosotros Cristal Acevedo, quien es presidenta del Observatorio de Medios Digitales Dominicanos y directora de la carrera de Periodismo Digital de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, como ustedes han visto a lo largo del programa, estamos tratando lo que son los fake news o noticias falsas. En el marco de esto, quisiéramos saber, primeramente, como siempre hacemos para entrar un poquito en contexto, ¿no? ¿Cómo inciden, a juicio de ustedes, las noticias falsas en la ciudadanía? Y sobre todo, ¿qué efectos pudieran tener en lo que es la arena política? Comenzamos con Cristina, luego vamos con Rafael. Mira, el efecto que tienen las noticias falsas, no solo en lo que tiene que ver con el contexto político, sino en cualquier contexto. Tiene mucho que ver con el interés de la persona que propicia esa información para luego difundirla. Es conocido por todos cómo el fenómeno de las noticias falsas ha incidido en procesos electorales, como en Estados Unidos y otros países, y cómo pudo determinar, ya demostrado por muchas investigaciones, que Donald Trump fue favorecido por este fenómeno. En República Dominicana, acontecen, digamos, difusiones de noticias con matices diferentes y no siempre tienen que ver con matiz político. La mayoría de las noticias falsas generadas en el país tienen mucho que ver con situaciones del momento y sobre todo con situaciones que ponen ante una alarma a la población. Muy bien, yo creo que es bastante preciso, Rafael. Las noticias falsas no son solo de estos momentos, de las redes y de la Internet. Pues las noticias falsas, en tiempo nuestro, también existían. Ustedes son mucho más jóvenes que yo. Pero, por ejemplo, el rumor lanzado en el mundo político, en los estamentos sociales, en los barrios, en los campos, en las ciudades, en las guaguas, en los transeúntes, se riega como pólvora y hace su efecto. Lo teníamos en tiempo de Trujillo, lo tuvimos en tiempo de Balaguer, lo hemos tenido en todos los tiempos. Las noticias falsas con intereses políticos, económicos, sociales y forarios. Siempre. Así es. Justamente viendo que no solo corresponden al momento de la actualidad, lo que pasa es que las herramientas sociales y los medios digitales han ayudado muchísimo a la divulgación de estas noticias. ¿Cuáles han sido las noticias falsas, nacionales e internacionales, que más impacto han tenido en el ámbito social, en el ámbito económico, en el político, desde la concepción de ustedes? Mira, yo creo que la noticia falsa con mayor impacto tuvo que ver con la campaña de Donald Trump y Hillary Clinton. Y si te número uno, te voy a mentir, porque de acuerdo a los reportes, durante esa campaña se generaron más de 750 noticias falsas que llegaron a ser consumidas por el público. Pero recordamos muchas. Incluso se demostró con la investigación a Cambridge Analytic que cómo funcionaba y operaba esta maquinaria. Para Dell, que es católico de voto, daba su correo o conseguían su correo y le mandaban una encuesta, por ejemplo, al correo, preguntándole varias cosas, entre ellas, si estaba a favor o no, o sea, o en contra del aborto. Si para Dell decía que él estaba en contra del aborto, la próxima indicación que le daban o la próxima información que le daban era que Hillary estaba a favor del aborto, como una forma de que para Dell sienta rechazo por Hillary para beneficiar a Donald Trump con su voto. Eso está ya estudiado y es conocido por todos con todo este proceso que se llevó a través de Facebook. En República Dominicana, recuerdo una muy importante, y creo que todos ustedes también la van a recordar, y tiene que ver con una noticia que se difundió sobre el embotellamiento de agua en mal estado en la zona sur del país, y que era distribuida por haitianos que habían envenenado un río del sur para envenenar a los dominicanos. Esa noticia circuló hace alrededor de dos años, un año y medio, y fue muy impactante. Recuerdo que fue un fin de semana y todo el mundo estaba al grito porque con el complejo racial que tiene el dominicano en contra del haitiano y la situación socioeconómica y política que hay entre ambas naciones, ese fue un detonante para que, digamos, esas relaciones se vieran un poco más agudizadas en lo que tiene que ver con el entorno mediático. Pero otra noticia falsa que fue también muy importante estuvo relacionada con lo que tiene que ver con el COE, y fue en una ocasión como a las 11 de la noche cuando se comenzó a difundir un mensaje por WhatsApp diciendo que la presa de Valdecia iba a ser abierta y pedían a la gente que vivía cerca que se fuera del lugar. El COE tuvo que desmentirlo. La suerte fue que las personas que estaban viviendo en ese momento cerca de la presa no tomaron ninguna acción. Pero imagínense que esa noticia falsa hubiese generado la movilización de todas esas personas a altas horas de la noche, quizás poniendo en riesgo su propia vida y siendo víctimas de algún incidente o algún accidente simplemente por una noticia que no tiene ninguna veracidad y que no fue emitida por las autoridades. Pero hay muchas. Hay otras que tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública, hay otras que tienen que ver con instituciones del Estado. Recuerdo cuando en un periódico se puso un tanque de guerra de que en San Francisco de Macorido durante una huelga se estaba utilizando. Otro periódico nacional de mucha reputación en otro momento mató a una persona que todavía estaba interna y esa persona luego salió del hospital. En fin, son muchas. Y yo creo que tienen mucho que ver con esa falta de verificación que ahora mismo están brincando los medios de comunicación. Anteriormente para que una noticia fuera la primera plana de un periódico era una noticia que estaba verificada no solamente por las personas que estaban involucradas sino también por el periodista y el director del medio. Actualmente cualquier cosa que esté en redes sociales se da por bueno y válido y simplemente va a cualquier primera plana nacional o internacional también. Rafael. Definitivamente la rapidez se ha impuesto con las redes sociales y los nuevos medios y la tecnología y tenemos que acostumbrarnos ya a esa rapidez. No podríamos estar ajeno a ello. Algo favorable en este sentido es que podemos tener varias fuentes, distintas fuentes e ir a ellas. Antes teníamos también la limitante de que nos movían como instrumentos que se manejan con hilos a la consideración de los poderes. Hoy en día cualquiera tiene un poder en la mano. El que tenga un celular y tenga la palabra, el lugar oportuno y pueda decir algo, díese algo y puede ser que esa sea la verdad. Antes la verdad no se daba que el pequeño. Hoy se puede dar que el pequeño. Hoy el poder de los Estados Unidos o de la URSS o de cualquier otra potencia no puede avasallar a cualquier nación. Porque cualquier nación puede responderle y de cualquier lugar con la misma propiedad o con mayor propiedad que ellos mismos. Y es una gran ventaja de estos tiempos. Yo me quedo con estos tiempos. A pesar de que ha permitido también la apertura de una serie de fenómenos como estos. Claro, porque el fenómeno no es el medio ni es el instrumento, es el ser humano. El que miente es el hombre, el que miente es la mujer. El que engaña es el hombre, el que engaña es la mujer. El que engaña es el poder, que tras el poder y los intereses del poder quieren avasallar, doblegar, decir que hay armas químicas cuando no existen, como se impuso para la guerra de Irak, que era tras el petróleo, o en el mundo árabe, o en las mismas muertes de algunos países europeos que todavía se dan y se ocultan esos muertos y esas guerras y esos desastres que existen, porque también las mismas redes y los mismos medios y el poder da para ocultarlos. No, pero no solo eso. Qué bueno que muchas voces pueden ser hoy múltiples. Verdaderamente hoy es el tiempo donde nada queda oculto, donde todo queda al descubierto. Yo le digo a mis alumnos, tanto en la UAS como en la Católica, que este es el tiempo del que hablaba Jesús. No hay nada oculto que algún día no quedará al descubierto. Ahora es. Ahora es que cualquier cámara descubre los libritas y los polvos y los polvitos que antes solo estaban rumores de los barrios, que tú y tú y yo lo sabíamos, pero ahora las cámaras lo graban y se sabe cuando se tira el zafacón o cuando se tira detrás del que está pelando en la barrería. A hoy es que se puede saberlo todo. Y qué bueno que se sabe todo. Qué bueno que ya no es falso. Ahí están las cámaras que graban. Así es. Esa es la tecnología. No solo eso, sino que el fenómeno de las noticias falsas siempre ha existido y la manipulación de la información también y la desinformación también. La diferencia es que como las redes sociales están al servicio de cualquier ciudadano que pueda tener acceso a ellas, y es gratis, entonces toman una dimensión aún mucho más amplia. Anteriormente, ¿cuáles eran las redes sociales que nosotros teníamos? La esquina del barrio, donde tres gentes se reunían a hacer su bochinche y a hablar mal y a decir que en la barbería pusieron la droga o no la pusieron. Ya no. Ya si yo fui testigo de ese hecho, simplemente lo publico en Facebook y le puede llegar a millones de personas. Y esa es la gran diferencia. Así es, así es. Bueno, no cabe duda que muchas aristas en este tema de las noticias falsas y algunos elementos que han ido saliendo a raíz de lo que ustedes han estado comentando. Lo primero que tocar es, mucha gente se preguntaría, ¿por qué tratar el tema de las noticias falsas? A veces incluso, ¿no? ¿Por qué este fenómeno es tan importante? Cristal mencionaba un ejemplo que llama la atención. Bueno, una noticia falsa que se dio a conocer fue el tema de la presa. Mucha gente que quizás en la noche pudo incluso salir a arriesgar sus vidas. Hasta ahí llega el tema de por qué son importantes las noticias falsas y por qué hay que abordar esta temática. En el tema electoral también se pone el ejemplo de Estados Unidos. Ambos lo han mencionado. Y entonces, en ese caso se ha hablado también de que hubo fake news en el caso de elecciones no solo de Estados Unidos. De muchísimos países. De Brasil, de México, de muchísimos. Bueno, te puedo completar que no solo hubo noticias falsas en esos países, sino que esos países justamente son los únicos países de América Latina que tienen páginas de verificación de información para combatir ese fenómeno. Así es, que es algo que ha ocurrido en nuestras páginas a raíz de la problemática. Sí, han sido cerradas luego de que las elecciones concluyen, pero sí tuvieron que ser generadas. En República Dominicana tenemos la suerte de que esa página funciona de manera automática y siempre. Ahí quiero detenerme. Las elecciones de República Dominicana, dijimos, bueno, se utilizó en Estados Unidos, en México, Brasil. ¿Se han utilizado en República Dominicana en 2016 y es posible que se utilicen en 2020? En 2016 no utilizamos una página de verificación de información, pero desde el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos generamos la campaña Soy Observador Electoral, que consistía en utilizar ese hashtag y que todo el mundo pudiera denunciar o hacer referencia a cualquier situación que estuviera pasando en su comunidad con respecto a las elecciones. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Elías Piña eran las 10 de la mañana y habían centros electorales que todavía no habían recibido las boletas para las votaciones y eso fue reportado a través de ese hashtag. ¿Qué buscamos en ese momento? Que se haga transparente los procesos en las comunidades más aisladas. Para el 2020 será diferente y tenemos la página verifica.com.deo donde las personas podrán verificar y denunciar noticias falsas y noticias que para ellos puedan generarles sospechas. Tenemos esa nueva modalidad porque en República Dominicana tenemos más de 6 millones de personas conectadas a Internet de manera fija. Más de 6 millones según el último reporte de Indotel. Pero de esos 6 millones tenemos 5.8 en Facebook solamente. Entonces son espacios y escenarios importantes donde así como entra un usuario a decir qué buena es mi vida, hay gente que entra para dañarte la vida. Entonces hay que tener un poquito de control al respecto. Muy bien, Rafael, ¿se han valido los políticos dominicanos en noticias falsas en las elecciones del 16? ¿Lo podrían hacer en el 20? Todos los tiempos. Sí, todos los tiempos los políticos han utilizado la mentira. ¿Recuerda cuando se estaba haciendo el metro? Pero el contexto es nuevo, ¿no? Por el tema de las redes. Que el metro, por ejemplo, tenía un hoyo en tal sitio frente a la Casa de Balagueres. Que tenía un hueco mucho más grande llegando a la UAS. Yo que venía de Europa en esos días, que todavía estaba residiendo en Barcelona, me encontraba con todos esos rumores. Pero ¿de quién eran los rumores? De la oposición que veía en aquella monstruosidad de construcción que estaba haciendo en su momento el presidente León Hernández, una forma como de, oye, me van a vas allá como oposición. No me van a dejar subir madre porque se haga una modalidad como esta. Y el metro fue criticado inclusive desde la televisión, en programas de mucha audiencia, personas que yo sigo, como mi amigo Uchi Dora, hasta el otro día. Pero ya Uchi parece que ya se convenció de que sin metro el pueblo, oye, se le tira a la calle y le hace cualquier bulto a este país, cierren el metro al país por uno de día para que usted vea cómo se iba a llegar la gente a tal palacio. A ver, pero tenemos que ver las cosas al tiempo, porque la mentira que es del ser humano y de la mezquindad de los intereses del ser humano se impone muchas veces. No solo eso, sino que con respecto a las redes sociales, también tenemos que verla con una visión futurista. Yo recuerdo que en 2012 yo le planteaba a mi jefe en ese momento, en un periódico nacional, mira, vamos a vender la hora de comida. Y me decía que yo estaba loca. Y le decía, a las 12 del día hay que poner un mensaje que diga, bueno, buenas tardes lectores, buen provecho. Con una fotografía del emparedado que vende tal empresa, oye, ¿cómo vamos a ir a esa empresa donde el gerente de mercadeo le vamos a pedir una publicidad para que él patrocine esa foto que vamos a publicar en la hora de comida? Recuerdo que fui a un programa, al programa de María C. Álvarez, y ella me decía, pero ¿tú crees que eso va a pasar, que la gente va a poder negociar por redes sociales? Y yo le decía, claro. Y el año pasado, que fue la última vez que fui a su programa, me sentó y me dijo, ¿quién diría que todo lo que tú decías en 2012 lo estamos viendo hoy? Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a 2014 en todo lo que tiene que ver con redes sociales? Realidad aumentada e inteligencia artificial. Y debemos estar preparados, porque en muchos procesos República Dominicana se ha quedado atrás. Y lo importante es que con espacios como el Parque Cibernético de Santo Domingo, el centro de drones que se tiene ahora mismo, el centro de realidad aumentada que también está en el parque, podamos tener esos equipos, tener esas facilidades para que nosotros nos formemos y nos capacitemos en cómo utilizar las sedes sociales adecuadamente y al mismo tiempo sacarle provecho a ellas y no que ellas nos saquen provecho a nosotros. No solo eso, sino que la ética debe estar en el curso del ser humano, en todo lo que sería la capacitación tecnológica acompañándole. Porque ¿qué es lo que está pasando? La falta de ética, la falta de valores, la falta de principios, es lo que se traduce en toda esa robótica, en toda esa tecnología, y en toda esa capacidad que sí ya la tiene Estados Unidos, y puede Estados Unidos hacer fraudes grandes en materia de decir mentiras en campaña política. Y entonces, ¿quién lo diría que no podría hacerse aquí también? Si de hecho se ha hecho ya del boca a boca, como más se va a hacer cuando se tenga la capacidad tecnológica de usar la robótica y todo lo demás tecnológico. O sea, la ética, hace falta la ética, hace falta los valores, y hace falta que se horizontalicen a los 100% los medios y las posibilidades tecnológicas de la comunicación. Que todos los hijos de los obreros, de los agricultores, los que puedan en términos ahora económicamente, pero también los que no pueden, el Estado ayudarlos a tener acceso a las tecnologías. Tenemos que dar el paso y no tenerle miedo. Ética y tecnología. Justamente en el tema de la ética, ustedes que ambos están en la academia trabajando con futuros periodistas. ¿Cómo se ve el periodismo, el formal, el académico, impactado con este fenómeno de las noticias falsas? Hay un revuelo con las redes sociales, los ciudadanos están empoderados, producen información, generan información, divulgan información, pero todavía hay un periodismo formal, que tiene que ser mucho más ético, mucho más responsable, tiene que comprobar la fuente, la veracidad de la información. ¿Qué ha pasado con esto? Porque vemos que los medios tradicionales también han caído en la ola de las noticias falsas. Mira, la cuestión aquí es una, que he discutido muchas veces con mi amigo José Laluz. Él dice que ya no existe el periodismo, porque el periodismo significa peridiosidad en lo que tiene que ver con la difusión de contenido, pero el periodismo sí existe. Y el que un ciudadano de a pie tenga un celular en la mano, vea un accidente grave y lo suba a sus redes sociales, no lo convierte en periodista. Simplemente está siendo una fuente de información, como siempre ha sido, que el periodista puede tomar para generar una noticia, o para tomarlo como información, generando una noticia que puede ser de impacto por sus características particulares, como muy bien enseña la academia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el ciudadano de a pie se ha visto con un celular inteligente, de alta gama, con muchas facilidades, con muchas redes sociales dentro, con muchas aplicaciones que puede utilizar, y se ha querido sentir parte de la información. Al sentirse parte de la información, muchas veces la manipula. Muchas veces no tenemos la certeza de si ese evento ocurrió ese día, esa hora, y en el lugar que dice el usuario. Ahí es donde la labor del periodista es aún mucho más importante, porque hay tanta información en internet, que de verdad ahora es cuando más se necesitan personas especializadas y con ética, como decía Paradel, para poder verificar esa información y poder filtrarla. Al final, desde la academia, al menos en mi poca experiencia profesional, porque soy muy joven, ¿verdad? He visto muchos jóvenes con deseos de ser periodista, pero sin la menor idea de qué es ser un periodista. Porque al final el periodista no está para ser parte de la noticia ni para ser el protagonista. El periodista es simplemente un espectador de excepción y está simplemente para transmitir los hechos y para transmitirlos. Debe prepararse, no solo en la parte técnica, sino también en esa parte que te dice hasta dónde yo puedo llegar en la difusión de ese contenido y la manera en que puedo tratarlo. Esa preparación se la va a sumar la academia. La academia es la llamada a hacer que el periodista tenga una buena redacción. Ahora, no solamente la academia universitaria. Nosotros decimos en la Católica y decimos en la UAS que nuestros mejores estudiantes son los que vienen de politécnicos. Sí, vale decirlo aquí. Vienen de politécnicos de religiosos y de religiosas, donde le exigen a los estudiantes que sepan escribir bien, que tengan buenas letras, que tengan conceptos bien manejados a la hora de redactar. Y esto se traduce en que si una persona ve un hecho, tenga mucho mayor posibilidad y capacidad de hacerlo tipo noticia. De hecho, ya tiene la base, que es una buena redacción, una buena dicción para también contarlo bien a través de la radio y de la televisión. Es la educación la que nos va a salvar, la que nos va a salvar de la falsedad, no solamente de los medios o en los medios, sino de la vida cotidiana. Es la formación y la ética la que nos va a salvar de cuando tengamos tecnología, querer usarla para destruir y en vez de esto, usarla para sembrar y construir. Así es, así es. Yo creo que hemos hablado de varios elementos importantes e incluso se han dado también algunos ejemplos muy buenos de lo que son fake news o noticias falsas. Sin embargo, me gustaría que aterrizáramos aún más el tema. Es decir, para la gente que nos está viendo, nosotros estamos hablando aquí de noticias falsas. Estamos diciendo las consecuencias que puede tener. Pero ¿cómo la gente que tiene acceso a las redes, que tiene acceso a los medios de comunicación y que incluso estas noticias falsas pueden llegarle por medios con cierta credibilidad y por comunicadores con una larga trayectoria que caen en el error de difundir esas noticias? ¿Cómo la gente puede conocer cuando un contenido que se le esté ofreciendo, sobre todo a través de las redes, que es lo que más se consume últimamente, puede identificar y saber que se debe de una noticia falsa y no difundirla o divulgarla? Mira, en primer lugar, debes saber cuál es la procedencia de esa información, qué medio la ha publicado. Si la publicó un medio importante, entonces, igual, si no es importante, debo contrastarla. ¿Qué es contrastarla? Ir a otros medios de comunicación para ver si otros medios de comunicación también se han hecho eco de esa noticia. Porque las noticias falsas casi siempre tienen una misma característica y es que son noticias alarmantes o son noticias amarillistas y que impactan a mucha gente. Y si la noticia es que hay que abrir la presa de Valdez y que todo el que viva por ahí va a morir ahogado, no es posible que la tenga un solo medio. Si esa noticia, si ese hecho es cierto, estoy segura que más de un medio lo va a tener. Lo primero es verificar quién la ha publicado. Luego de verificar quién la ha publicado, debo ir a la fuente de la información. Si esa noticia dice que las declaraciones fueron dadas por el director del COE, en el caso particular al que nos referimos, lo primero que debo hacer es entrar a las redes sociales de esa persona o a las redes sociales de la institución, porque si eso ocurrió, debieron haberlo puesto en sus redes sociales. Y en caso de que no esté en sus redes sociales, llamar a esa institución. Ustedes dirán, eso es un proceso muy largo que nadie va a seguir. Es que ese es el problema. Que simplemente vemos una información, es alarmante, comenzamos a compartirla y al final no verificamos si es cierta. Hace una semana una amiga, que me voy a reservar su nombre por respeto, publicó que un amigo de ella estaba donando sillas de rueda, pero que él no encontraba quién donársela y que cualquier persona que supiera de algún niño que informara para donarle una silla. Hace dos días, alguien me escribe y me dice que hay una chica que necesita una silla de rueda. Digo, mira qué casualidad que tal persona tiene sillas de rueda disponibles. Cuando la contacto me dice que la disculpe, que esa información la publicó otra persona y que era una noticia falsa. Entonces, al final, ella estaba asegurando que esa persona estaba haciendo una donación de sillas de rueda, pero ella lo estaba asegurando porque simplemente leyó ese contenido y lo compartió. En ningún momento preguntó si era cierto. Además de esto, para finalizar en ese punto, ¿cómo saber si es falso? Les voy a decir algo. Al final, uno nunca sabe si una noticia es totalmente verdadera. ¿Y a dónde voy? Cuando el presidente de la República, cualquiera que sea en el cargo, dice que invirtió 30 millones de pesos para construir una escuela y un medio lo publica sin ir y buscar los archivos y expedientes de todos los materiales de construcción que se compraron para esa construcción y cuánto se le pagó a la persona que iba a construir, también es una noticia falsa. ¿Saben por qué? Porque lo que el funcionario diga es simplemente su palabra. Para poder verificar un hecho, usted tiene que contratarlo con la prueba. Y ahí es donde República Dominicana tiene una gran debilidad en lo que es el periodismo de investigación. Y cuando se mide, como se veía en un reportaje que vi en estos días, una de las primeras escuelas que dio origen con un Picasso, el presidente, que ya tiene grietas por todas partes, ¿tú estás seguro de que ahí no se gastaron 30 millones? Y ahí fueron chelitos, pintados de millones. Las mentiras se dicen por todas partes. Claro. Es el engaño, es la falta de ética, lo que nos tiene mal, es la falta de valores y de principios. Para encaminar nuestro país por otro sendero y las futuras generaciones. Es ahí donde está el detalle. Así es. ¿Cómo puede el Estado o cómo puede la asociación de periodismo, cómo pueden tratar de regular un poco esto? En algunos países se han tomado medidas, en Alemania, por ejemplo, en Francia, tratando de ponerle sanciones a los medios formales y algunas páginas, en el caso de Alemania, incluso a los medios digitales, que publiquen estas informaciones y cuando se enteren de que no son ciertas, la mantengan en su portal. ¿Cómo puede hacer República Dominicana, brevemente, para tratar de tomar algunas medidas? Inmediatamente hablan de que la libertad de expresión, de que los medios no lo pueden controlar el Estado, pero deben tomarse algunas medidas, porque al final estas informaciones terminan impactando negativamente a la población. Entonces, ¿qué se puede hacer sin dañar el tema de la libertad de expresión? Para regular un poco esto. El que se puede hacer para regular un poco lo que difundimos en Internet es un tema complejo. Y es muy complejo porque la mayoría de la información generada no la generan los medios de comunicación como tal, sino los ciudadanos que se convierten en Internet en usuarios de la red. ¿Y a dónde voy? En República Dominicana, en el Observatorio de Medios Digitales, tenemos 655 medios digitales de todo el país registrados, pero en República Dominicana hay más de 5.8 millones de cuentas de Facebook que tienen el mismo o más impacto que un medio digital tradicional de plataformas ya conocidas o de plataformas que no son conocidas. Entonces, es diferente la regulación que se puede hacer a un medio de comunicación que es una empresa a la regulación que se puede hacer a un ciudadano que está simplemente expresando su voluntad a través de un medio digital. Ese debe ser un tema de debate donde varios sectores puedan llegar a un acuerdo de cuál sería una vía de solución para que eso pueda ocurrir. Por ahora, yo dudo que eso ocurra en República Dominicana. ¿Verdad? Será cuestión de tiempo. Sí, claro. Yo pienso que será cuestión de tiempo de asumir las nuevas tecnologías con un criterio de mayor responsabilidad y de mayor formación para entender lo que por ahí se puede hacer y cómo se impactó o no de una manera de tratar de hacerlo positivamente. Y de educación al ciudadano, de que sepa qué herramienta tiene. La educación tiene tiempo, es tiempo. Es cambiar el criterio y la manera de pensar y ese es el tiempo de la formación que nos va a dar eso. Bueno, yo creo que debatido y abordado básicamente los principales elementos de esta temática, las noticias falsas o los fake news en República Dominicana y también en otras partes del mundo. Agradecerle infinitamente a Cristal por estar con nosotros. A ustedes. Muy clara en su exposición. Igualmente, Rafael. Un placer tenerlo por aquí. Le agradecemos por haber venido. Y sobre todo, también a ustedes les decimos que no se muevan, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Regresamos a Contrapunto con nuestras conclusiones del tema del día de hoy, el fenómeno de las noticias falsas en República Dominicana. Como vimos en el trayecto del programa, las noticias falsas no son de la actualidad. Simplemente se han desarrollado más por las herramientas de las redes sociales. Han existido durante todos los tiempos. Lo que hay es que empoderar al ciudadano de que estas herramientas que tienen en las manos son peligrosas si no se utilizan con criterio y con ética para que estas noticias que se van a divulgar primero se comprueben las fuentes, se vean de dónde provienen y luego se puedan difundir. Es un compromiso que tiene tanto el periodismo tradicional como los ciudadanos comunes que ahora se encuentran empoderados a través de las redes sociales. Así es, y es que desde el punto de vista tanto de los ciudadanos como desde el Estado, se necesita que sea abordado y tomado en cuenta el tema de la problemática de las noticias falsas. En el caso de los ciudadanos, se recomienda que esos no solamente verifiquen el medio que las está publicando, sino que también se cercioren que otros también la publiquen, sobre todo medios que tengan una reputada credibilidad. En el caso del Estado, se recomienda que estos impulsen nuevas leyes las cuales no solamente prohíban las noticias falsas, sino que también controlen lo que es la difusión de las mismas. En ese sentido, se recomiendan políticas a ser impulsadas tanto por el Congreso de la República como por el mismo Poder Ejecutivo. Queremos saber sus opiniones acerca de este tema y de cualquier otro tema si ustedes quieren que tratemos acá en Contrapunto. Pueden dejar sus comentarios a través de las redes sociales. Nos encontramos con el usuario arroba Contrapunto RD en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así es, agradecemos su amable sintonía en el día de hoy. Les invitamos a que estén con nosotros el próximo domingo por aquí por Super Canal a las 6 de la tarde en otra entrega de Contrapunto. Hasta la próxima.